¿Qué le dio a Prieto hubiera sido para la campaña? Bueno, es reiterar lo que todos sabíamos. Otto Bulba dice que un amigo de un amigo del que pudiera ser el gerente de la campaña o había sido el gerente de la campaña, era el que había recibido la plata. Nunca se habló de Santos ni de la campaña, lo dijimos hasta la saciedad. ¿Se apresuró la fiscalía a hacer conjeturas? No se ponga a pelear con el fiscal. Lo único que queda claro es que Otto Bulba nunca mencionó la palabra campaña ni mucho menos Santos. Era un amigo de un amigo del gerente de la campaña que supuestamente iba a recibir la plata. ¿Qué debe hacer ahora entonces la fiscalía y las diferentes autoridades para que haya suficiente claridad sobre este tema? Pues decirnos la verdad de la verdad de otros que contó ahí realmente en el expediente. Eso es lo que quisiéramos saber, la verdad completa. Señor Benedetti, dice el presidente que el daño ya está hecho. Sí, es verdad. El daño está hecho. Y no en Colombia, que es donde estamos acostumbrados a que aquí la espuma sube y después baja y el olvido llega rápido. Sino a nivel internacional, recuerden que el presidente es emblema de paz. Y en la India, en China, en Malasia, en Filipinas, Japón, el daño. ¿Cómo lo explica uno a los japoneses y a los filipinos de que Otto Bulba nunca dijo lo que un poco de gente dijo que había dicho? No.